Todos hemos visto alguna vez los cuentos de los hermanos Grimm, pues han sido parte fundamental de muchos de nosotros en nuestra niñez, por lo cual estoy seguro que has escuchado o visto la leyenda del flautista de Hamelin. Este mítico personaje, el cual con su flauta hacía que las ratas de una ciudad entera lo siguieran como por arte de magia, y que después de ser traicionado por los mismos habitantes de esta ciudad, tomó venganza contra ellos llevándose a sus hijos. Pues esta leyenda tiene un trasfondo más oscuro de lo que la mayoría de las personas saben. Si te interesa entonces adentrémonos en este vídeo. Esta leyenda proveniente de la Edad Media parece ir más allá de un simple cuento de hadas. Se tienen registros de que el día 26 de junio de 1284, 130 niños desaparecieron con la supuesta melodía de una flauta que provenían de un misterioso hombre. Esta leyenda ha inspirado poemas y grandes obras como los cuentos de los hermanos Grimm. Estas personas pudieron haber creado arte de aquel cuento, sin embargo la verdadera historia detrás de esto es tan atroz que es casi imposible de creer. Esto sucedió en la antigua ciudad de Hamelin, situada en Alemania. Según se dice los habitantes de esta ciudad vivieron el emblema de un profundo misterio histórico. ¿Pero es esto real? Durante años se han creado distintas conspiraciones acerca de esto, pero quizás este manuscrito deshaga nuestras dudas. El manuscrito de Luneburg del siglo XV, proveniente de la Edad Media nos narra lo siguiente. En el año de 1284, el día de los santos Juan y Pablo el 26 de junio, por un flautista, vestido de muchos colores, 130 niños nacidos en Hamelin fueron seducidos y perdidos en la zona de ejecuciones, cerca del Capen. Este manuscrito no es en sí la prueba, sino que es el testigo más antiguo de la verdadera prueba, la cual era una vidriera creada para la iglesia de Hamelin, que data alrededor del 1300 después de Cristo, pero fue destruida en 1660, y así fue como el grabado original se perdió. La leyenda empieza gracias a la iglesia, ya que por aquel entonces le dio por decir que los gatos eran cosa del diablo y brujería, por lo cual los empezaron a matar. La consecuencia fue las ratas, empezaron a abundar en muchas ciudades europeas. Las autoridades de Hamelin y la Baja Sajonia en general, estaban desesperadas ante la epidemia de ratas que asolaban la ciudad. Estas corrían libremente por las calles, las encontraban en sacos de trigo, y dañaban todas las cosechas. Por lo cual las personas de la ciudad estaban desesperadas, y debido a esto la ciudad padeció una lamentable hambruna provocada por la plaga. En aquellos tiempos era muy común las personas que se dedicaban a su exterminio, al igual que los verdugos o los limpiadores de letrinas. Estas personas vivían al margen de la sociedad por las características de su profesión, pues aunque eran necesarios, nadie quería compartir su vida cotidiana con ellos. Por eso se desplazaban de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, sin tener ningún derecho de ciudadanía. El uso de trampas y de venenos se encontraba entre los medios más efectivos para combatir esta plaga. Sin embargo, era difícil contactar a estas personas debido a que jamás se sabía de su paradero. Las personas solo esperaban con ansias el regreso de uno de ellos. Hasta que pronto durante una soleada tarde apareció un misterioso hombre conocido como Rattenfanger, y dijo ante todos. Puedo liberarlos de esto, solo a cambio de dinero. Desesperados los habitantes le rogaron al cabildo que contratara los servicios del misterioso hombre, que poco después de acordar un precio sacó su flauta y empezó a pasear por las calles de la ciudad, tocando su hipnótica música. A su paso las ratas salían de sus escondites y le seguían. Luego de un rato, el flautista cumplió con su parte y acabó con esta plaga, en el enfiló del río Wiser donde todas las ratas murieron ahogadas. Una vez cumplido el trabajo aquel hombre regresó a cobrar su parte, pero las autoridades de la ciudad se desentendieron del pago argumentando que sus servicios eran muy caros. Nadie del pueblo quiso interceder por él. Entonces el flautista abandonó el pueblo furioso al ver que no le pagaron lo que le habían dicho. Luego de esto los ingratos habitantes continuaban con su vida como si nada fuese pasado, mientras aquel hombre buscaba la forma de vengarse. Entonces el día 26 de junio del mismo año el flautista regresó, esta vez con un aspecto terrible y un extraño gorro rojo. Lo más extraño es que llevaba la forma en que se representa al diablo en muchas leyendas medievales. Era la fiesta de San Juan y San Pablo, y mientras todos estaban en la iglesia el flautista sacó su flauta. La música esta vez sonaba diferente, una melodía algo melancólica pero igual de hipnótica. Algunos burlándose y otros aterrados miraban a aquel hombre, mientras veían como los niños y niñas se levantaban de sus sillas y se dirigieron hacia él, justo como lo hicieron aquellos roedores. 130 en total lo siguieron hasta una cueva, y según se relata nadie más volvió a ver a aquellos niños. Muchos especulan que los niños fueron ahogados en el mismo río donde murieron aquellas ratas, mientras que otros dicen que los niños fueron asesinados por aquel hombre. A esto se le suma varios escritos en los registros de la ley en la ciudad de Jamelín, que data de 1384, donde sus habitantes lamentan lo siguiente. Han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. ¿Cómo bien sabes de esta conmocionada leyenda nacen numerosas teorías? La primera sugiere que los jóvenes de la ciudad fueron parte de una migración de alemanes a Europa del Este, provocada por una recesión económica, donde esperaban encontrar mejores condiciones de vida. Sin embargo pasaron por condiciones mucho peores que la falta de dinero y comida. En este lugar los jóvenes fueron tratados como esclavos y no se sabe qué sucedió con ellos, pues según se dice jamás regresaron a casa. Además se cree que el flautista desempeñó el papel de un supuesto localizador o reclutador, ya que ellos eran los responsables de organizar las migraciones hacia el Este, y se decía que usaban vestimentas coloridas y tocaban un instrumento para atraer la atención de las personas, mientras llevaban a los jóvenes a su destino. Como bien sabes esta historia ha dado mucho de que hablar. Algunos expertos relacionan la pérdida de los niños de Jamelín con otro triste acontecimiento de la historia medieval, la cruzada de los niños. La historia nos dice que hasta 30.000 niños siguieron voluntariamente a un líder, que afirmaba tener visiones de Jesús, en un viaje que se suponía que los llevaría a Tierra Santa en el Medio Oriente. Al líder lo respaldaba una supuesta carta dictada por Jesucristo, en donde le dictaba paso a paso lo que éste debía hacer. Éste logró convencerlos, les dijo que tendrían éxito en convertir a los musulmanes al cristianismo con su inocencia. Días después los padres de estos pequeños se percataron de que los niños nunca llegaron a Tierra Santa. Muchas fuentes dicen que más de dos tercios murieron en el viaje, mientras que otros fueron vendidos como esclavos y algunas niñas como objetos sexuales. Podría ser que los jóvenes de Jamelín siguieran voluntariamente al fanático hacia Tierra Santa, excepto que las fechas no corresponden. La cruzada de los niños ocurrió en 1212, más de 70 años antes del incidente de Jamelín. También podría ser que los relatos del incidente en Jamelín se hayan exagerado con el tiempo, y bien sabiendo de que muchos personajes cambiaron su historia convirtiéndola en un cuento de hadas, no se sabe con exactitud qué fue lo que realmente sucedió. Sin embargo, después de todo esto existe una teoría más intrigante aún, que apunta a un fenómeno medieval. Este fue nombrado como la epidemia del baile, y aunque esto sucedió mucho antes de esto, es relacionada con esta leyenda. La danza podía extenderse de individuos a grandes grupos, y todos padecían una compulsión irrefrenable de bailar febrilmente, a veces durante semanas, a menudo saltando y cantando como si de locos se tratara. Estas personas finalmente morían de ataques al corazón, derrames cerebrales o agotamiento, y se relaciona con esto debido a que durante el siglo XIII hubo al sur de Jamelín, en la ciudad de Erfurt, el brote de esta supuesta epidemia. Se documentó que un grupo de jóvenes giraba salvajemente mientras salía de los límites de la ciudad, para acabar a 20 kilómetros de distancia en un pueblo vecino. Algunos de los niños fallecieron poco después, ya que literalmente bailaron hasta la muerte, y los que sobrevivieron quedaron con temblores crónicos falleciendo poco después. Con esto suponen que pudo haber sido lo que sucedió durante aquella época, pero cabe recalcar que no se tienen cálculos exactos del tiempo en el que se pierden a los niños. A pesar de las múltiples especulaciones de esta leyenda, jamás se ha logrado desmentir debido a que en su propia localidad existen registros de aquella pérdida. Quedando al final más preguntas que respuestas. Si quieres seguir conociendo el mundo y sus misterios, suscríbete y dale like. Aunque no lo creas esos pequeños actos me ayudan muchísimo. Muchas gracias.